Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, Hey is Jenny Lay. Y bueno, hoy les traigo un nuevo diseño. Y este diseño es de los increíbles. Como pueden ver, ahí les puse los 5 personajes principales. La verdad que está muy bonito. Y si quieren ver el procedimiento de este diseño, sigan viendo el video. Vale, antes de empezar de enseñarles el diseño, déjenme comentarles cómo es que hice este fondo. Primero yo pinté mi uña de color rojo y después hice dos franjas, dos líneas de color anaranjado y color negro. Esto va a ser la ropa de los increíbles. Bueno, empezando con este diseño, vamos a empezar con nuestro dedo meñique. Aquí vamos a dibujar al bebé Jack Jack. Con un rosado muy clarito, vamos a hacer un círculo medio ovalado, más o menos así. Luego, para dibujar sus orejitas, vamos a hacer dos pequeños círculos ovalados a cada lado. Luego vamos a hacer el cabello. Con este color vamos a hacer la imagen de este dibujo. Ya luego vamos a ponerle color. Bueno, vamos a pintar el cabello de este bebé. Yo combiné aquí marrón con un poquito de blanco y me quedó más o menos este color, para que no se vea tan oscuro. Luego con pintura negra vamos a hacer la máscara de este personaje, o mejor dicho, el antifaz. Vamos a hacer dos pequeños círculos a cada lado. Vamos a tratar de juntarlo, para que nos quede esta forma. Luego con pintura blanca vamos a hacer los ojitos. Yo dibujé dos pequeños círculos a cada lado. Si en caso le sale muy grande, no se preocupen, pueden volver a agarrar pintura negra y acomodar algunos detalles. Y más o menos así me quedó. En nuestro siguiente dedo anular vamos a hacer este personaje, el niño. Y bueno, en este caso no va a ser la forma de la cara medio ovalada. Va a ser media cuadrada y en la parte del medio abajo va a ser un poquito triangular. Para hacer sus orejas yo hice dos pequeños círculos ovalados a cada lado. Y bueno, para terminar con la forma de la cabeza, en la parte de arriba vamos a hacerlo medio cuadrado. Luego con pintura amarilla vamos a hacer el cabello, de esta forma. Luego para hacer el antifaz vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer dos pequeños círculos a cada lado con pintura negra y lo vamos a juntar, así como pueden ver. Y para terminar con este personaje, con pintura blanca hice dos pequeños círculos para sus ojos. Para el siguiente personaje voy a dibujar en mi dedo del medio a la niña. Con pintura rosada vamos a hacer la forma de la cara. Voy a hacer dos pequeños círculos para sus orejas a cada lado. A continuación con pintura negra vamos a hacer el antifaz. Vamos a hacer dos pequeños círculos y vamos a juntarlo, como ven ahí. Luego con el mismo color vamos a hacer su cabello. Vamos a pintar acá arriba. Y como su cabello es largo vamos a pintar toda esta parte de negro. Y con la pintura del mismo color del rostro acomode algunos detalles en la parte que se divide el cabello. Luego para terminar con este personaje, con pintura blanca voy a hacer los ojos. Como pueden ver ahí hice dos pequeños círculos en el centro del antifaz. Bueno, a continuación en mi dedo pulgar vamos a hacer a mi último personaje y es el papá. Con pintura rosada vamos a hacer la forma de la cara. Bueno, la forma de la cara de este personaje en la parte de la barbilla es un poco más grande que en la parte de arriba. Vamos a dibujarlo medio cuadrado. Ahí lo van a ir viendo poco a poco. Como lo hago. Luego con pintura amarilla voy a hacer el cabello de este personaje. Es de esta forma como ven ahí. Para hacer el antifaz de este personaje es un poco distinto. Yo me guía haciendo dos puntos a cada lado y luego ya hice la forma en el antifaz, como ven. Y con pintura blanca vamos a hacer sus ojos de esta forma. Y bueno, le voy a mostrar a todos los personajes como me quedó. Solo en mi dedo índice dibujé a la mamá, como pueden ver ahí. Y bueno, para finalizar con este diseño voy a echar esmalte brillo a todas mis uñas. Y bueno chicas, este es el resultado de este diseño. Está muy bonito, muy creativo y espero que les haya gustado. Y bueno, denle un like si les gustó, compartan este video. Déjenme sus comentarios. Si tienen alguna idea o diseño en sus mentes, déjenmelo saber, yo podría hacerlo. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos para el próximo video. Nos vemos.